Fue la que me la recomendó a ella. Claro, claro, Anita. La pobre de Anita. Ay, como siempre están todas. Me tiene podrida. Bueno. Ay, Cachi. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tú ves? ¿Tú ves en los líos que tú me metes viniendo aquí? ¿Ah? Ya supe. Ya me enteré que se encontraron. Pues sí, Cachita, pero la verdad fue pura casualidad. Nos habíamos encontrado muchas veces y yo no sabía que Anita era mi hija. Pero ahora lo sé. Y me parece tan linda y estoy tan feliz, Cachita. Ay, Amanda. No, no te lo lleves. Ay, qué fastidio. David no ha llamado. La verdad es que tú eres muy irónica a veces. ¿De qué te ríes, eh? No digas estupidez y baja los pies de ahí. Estoy hablando en serio. ¿Estás hablando en serio? Claro que sí. Ah. David es mi nieto. Es mi sangre. ¿Qué creías? ¿Que lo iba a abandonar así? ¿A su suerte? Bueno. Yo te escuché decir clarito que le ibas a quitar todo y lo ibas a dejar en la mitad de la cochina calle por atrevido. Pero eso era solamente para que reaccionara. En realidad nunca pensé que lo iba a soportar. Solo quería que se sintiera solo y desposeído. Para que comprendiera que tenía que venir a mí, pedirme perdón. Porque necesita de mí y de mi dinero. O sea que era un truco. Por supuesto. Ay, Amanda. Pero lo de Arianita y las acciones de ella, eso sí es verdad. ¿Verdad que tú estás loca, Carlota? ¿Qué pensabas? ¿Que le iba a dejar todo a tu hija Ariana? Jamás, mi amor, jamás. Todo lo que tengo, todo lo que me rodea, absolutamente todo... ...le pertenece a mi nieto David. ¿Entendido? Bueno, y fue así como escapando una vez más, porque bueno... ...decirte quiero que esa niña pobrecita se ha pasado la vida corriendo. Pues entonces nada, en una de esas correderas ella se encontró con su príncipe. Con Eduardo. ¿Príncipe? Yo no sé bien cómo fue que ella se enredó con Eduardo, tú sabes... ...bueno, que se enredó, se enredó bien, sin nada de nada, tú me entiendes, ¿no? Pero bueno, ya la cuestión es que terminaron los dos volando juntos en el mismo avión... ...de Los Ángeles a Miami. ¿Vamos? Entonces ella era la que... ...claro, es que yo también venía en ese mismo vuelo con mi Tom, y yo te vi a ti en el aeropuerto. Lo que pasa es que me asusté tanto que no, no quise que me vieras. Pero ya va un momento y, y, y Anita sabe que Eduardo está casado y que está esperando un hijo. Sí, claro que lo sabe. Y bueno, ella trata de apartarse, de, de alejarse, de quedarse tranquila, de no meterse en problemas. Ay, mija, pero el corazón, el corazón es un rebelde sin causa. Y se enamoraron, se enamoraron así nomás, imagínate tú. Y entonces Eduardo, como quien no quiere la cosa, pero queriendo, se inventó eso del matrimonio... ...y convenció a Anita de que se casara con David. Ay, mija. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque David también se enamoró de Anita. Y ahora andan los dos como perro y gato, peleándose por Anita, y la pobre anda más confundida que payaso en funeral. Pero tú me dijiste que ella está enamorada de Eduardo. Ajá. Claro que lo está. Y el de ella también. Pero bueno, mija, mira. Anita es medio atarantada, pero ella no es inconsciente. Y yo creo que como ella sabe eso de Ariana y el embarazo y todo eso, yo creo que ese par nunca van a llegar a estar juntos. ¿Qué? Claro, ahora entiendo. Ahora todas las piezas se están armando como un rompecabezas. Ya veo por qué cada vez que ellos están juntos están ambos con unas carotas. Así que mi hija está sufriendo. Sí, mi hija, como los Pancho. Pero bueno, mira. Anita es un corcho, mi amor. Y ella nunca deja que una pena la hunda demasiado tiempo. Así que ella se repone. Bueno, está bien, ya yo te conté todo, la muchachita. Y ahora dime tú qué es lo que tú piensas hacer. Por, pues no sé, hacerme su amiga, tratar de que ella me conozca y me tome afecto. Y una vez que me tome confianza, pues, decirle la verdad. Mira, yo eso lo veo difícil. Porque no es que yo quiera volver a sacártelo en cara, ¿no? Pero lo que tú hiciste fue feo. Feo, 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 muy feo, Consuelito. Sí, yo lo sé. Yo sé que es muy difícil que mi hija me llegue a perdonar. Pero al menos lo voy a intentar. Voy a poner toda mi vida y todas mis fuerzas en ello. Bueno, ya está bien, mi Ana. Ya deja de llorar, ¿no? Pues era la mitad porque el otro faro lo trae tapado con la carne que íbamos a comer. Pues ahora, ¿qué comemos? Ay, mi Ana. ¿Tú definitivamente sales con cada locura? ¿De verdad? Ay, mi sé. Ya va, que me duro. Ya va, ya va. Es que si te vieras al espejo... ...y lo mismo... ...lo mismo, Eduardo. ...todos así traqueteados, surtidos y guamateados. Bueno, ¿y tú de qué hablas? ¿No te has visto los ojos? Así chinitos, de tanto llorar. ¿Sabes qué creo, mi Ana? Que contigo aquí va a ser imposible que yo me aburra, ¿sabes? Porque tú eres así como un imán para las locuras, o no sé. Sí, ¿verdad? ¿Cómo que así es la historia de mi vida? ¿Y Ana? ¿Ahora que lo pienso? ¿Qué tal que sí pasara? ¿Qué cosa? O sea que... ...que efectivamente tú y yo sí... ...nos hiciéramos marido y mujer. Mira, perdió su madre, perdió su casa. Está en un país extraño, indocumentada, necesitada de cariño. Se enamora del hombre equivocado y después se va a vivir con el hombre prohibido. Y ahora encima de todo eso, ¿tiene que aguantarte tus pesadeces? No, mi amor, por Dios. Pues a mí no me interesa. A mí no me interesa. Yo no pedí que nadie se fijara en mí. Además, te lo digo y te lo repito. A mí, Eduardo, no me interesa. Yo no tengo nada que ver con él. No lo quiero, no me late chocolate, ni tampoco me interesa otra muestra. ¿Sabes, David? Si tú no fueras un impedido, yo te mato. ¡No! ¡No, David! ¡David! ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Me pedí que lo dejase pasar así. ¡Tú! Graciela, Graciela, qué sorpresa. ¿Qué tal que sí pasara? ¿Qué cosa? ¿Que efectivamente tú y yo sí nos hiciéramos marido y mujer? Lo de Arianita y las acciones de ella, eso sí es verdad. ¿Verdad que tú estás loca, Carlota? ¿Qué pensabas? ¿Que le iba a dejar todo a tu hija, Ariadna? Entonces, mi guerrero, ¿qué opinas? Tú y yo, marido y mujer. Pues yo opino que... Igual, chance, no sé. Pero será cuando solamente se me haya olvidado mi príncipe. Cuando a estos labios míos se les haya borrado los besos que me dio. Y a esta piel mía se le hayan caído todas las caricias que me dio. Solo así, mi David. Antes ni moverte. Yo comprendo, Ana. Es que... Es que no es un asunto de... De ferretería práctica. Mi David, yo nunca... Nunca he creído en que un clavo saca otro clavo. Y por muy clavada que yo esté con el príncipe... Pues eso no se me va a salir ni a martillazos. Pero también es una cuestión de... De arquitectura pura. Míralo de esta manera. ¿Cuánta distancia hay entre tu cama y la mía? ¿Qué, unos cuatro metros con... Unos sesenta centímetros? Bueno, cuando tú te hayas sacado ese patán... O sea... A Eduardo... De la cabeza me avisas. Y yo inmediatamente me encargo de... De eliminar esa distancia. ¿Qué dices? No llores más. Ya.